¿Y esa salita la ha recorrido? ¿Ahí la vieron esa salita? ¿Y esa? ¡Pete que está puesta ya se va! No hay nadie, weón. ¡Ay, Jesús! ¿Entiendes que qué es? ¿Viste que es? ¿Encontraste? ¿Rosita? Ella anda como si estuviera en su casa. Oye, cástalo, ¿qué es esto? ¿Esto era de las matronas? Acá trabajás con los gilicólogos. ¿Vámonos? Estás monas a la oscura. Se escuchan ruidos. Se escuchan ruidos que a veces... ...pueden ser solamente... ¡Ay! Muchachos. Allá viene el rocicito, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es lo de ahí arriba? ¿Qué es lo de ahí arriba? Ven acá. No, todo con los cachetes apretados. ¡Rosita! Hubiéramos quedado todas juntas porque escuchamos ruidos y nos asustamos. No, no. Está bien. Ya. 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 Es como... Es muy intenso de adentro. Acá no fuimos. ¿Ahí la vieron esa salita? No. Ay, esa puerta se cerró como tres veces. ¡Ay! ¿Qué tal? Ay, qué miedo. ¿No era por acá? Sí, pues si eso se movió, si eso no está... ¡Vámonos, ven, vámonos! ¿En qué estrés? ¿No me está gustando un lugar? Ay, ese lugar como que no me gusta. ¿No se lo hacía la puerta ya, no? ¿No? ¿No? Esto es asusto. No se ve nada. Se siente más lecita que él, el centro. ¿Y dónde hay más ruido? Oh, ¿dónde están? Concha tu madre. ¿Quién fue, güey? ¿Aguien me tocó el hombro, güey? Acá estará la llave. ¡Acá está la llave! ¿Contraste? ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora la salida? ¿Y dónde está la salida? ¡Ay! ¡Salió! ¿Está bien? ¿Está bien? Me gustaría saber cómo está Valero en la pulpería solo. Así es. Está peor que la mansión siniestra, está mal. Llego a ver un fantasma, no voy a dormir. Ni una cosa, ¿eh? No, ya estoy cagado, su gusto. Ya que son lentos ustedes. ¿Encontraron la neta o no? Sí. ¿Dónde lo encontraron? En el ponte. No. ¡Bienso, hombre, güey! ¿A usted no le va a sonar? Yo me comí todos los fantasmas. Disculpa, de vista de ahí. No, te pegaste el salto. Yo me comí todos los fantasmas, güey. Te pegaste el saltito más o menos, ¿eh? O sea, si se asustaron más que nosotras, van a quedar pésimos. Tengo las llaves. Y tengo un poco de susto. ¡Bienso, hombre, güey! ¡Bienso, hombre, güey! ¡Bienso, hombre, güey!